¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la cápsula más rentable de todo el Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Y vamos a ver si nos toca algo! ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Ya ha salido la cápsula de los campeones del Major. En este caso, como sabéis, ha sido Vitality. ¿Y por qué digo que esta cápsula actualmente es la más rentable? Como sabéis chicos y chicas, en cada cápsula vienen un montonazo de equipos, por lo tanto muchísimas pegatinas doradas. Por lo tanto también muy pocas probabilidades de que te toque la mejor. Que en este caso, si no me equivoco, es la de Monesy con 196 euros. Pues resulta, chicos y chicas, que esta pegatina que tenemos aquí, la de Zaigou, es la octava más cara de todas las cápsulas que hay. Por lo tanto, chicos y chicas, es muchísimo más probable que nos toque la de Zaigou que nos toque, por ejemplo, la de Monesy, Robbs, Nico, Cadian, con tantos jugadores. Así que, al ser más probable y al valer lo mismo, chicos y chicas, vamos a darle caña. Vamos a ver si tenemos suerte. Eso sí, algo que tenéis que saber, las pegatinas, tanto azules como moradas, que yo sepa, no vamos a ganar absolutamente nada de dinero, ¿vale? Con las rosas, según tengo apuntado, sí que ganaríamos dinero con los jugadores más importantes como Apex, Dupree. ¡Ay, Dupree roja por ahí! ¡Madre del amor hermoso! ¡El juego ha terminado! ¡Vemos algunos disparos! ¡Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores! ¡Se perdió la explosión! ¡Y es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! ¡Nuestro ganador recibe una caza con skins increíbles de Keydrop! ¡También tenemos algo especial para todos los espectadores! Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Y, por supuesto, Zaigú. Así que nada, vamos a darle cañita, chicos y chicas. Os recuerdo que aún no me ha tocado ninguna roja. Y también, si no me equivoco, con que nos toque solo una vez la de Zaigú roja, ganaríamos dinero. Y a partir de ahí, todo es ganancias. ¡Joder, cómo salen las rojas! Yo solo pido, por favor, que hoy es el último vídeo de cápsulas hasta que salgan el descuento. Que ya hablaremos de las cápsulas cuando salgan el descuento, ¿vale? Pero lo dicho, necesito, por favor, que saquemos alguna pegatina roja en el vídeo del día de hoy. Porque si no, me voy a poner muy triste, chicos y chicas, porque no me ha tocado nada en los paquetes. Y, si no me equivoco, un par de moradas y en las cápsulas ninguna roja. Y ha abierto sus 300 cápsulas sin lugar a dudas. Hay gente que a la primera le toca. Bueno, pues aquí Black, el españolito, está jodidito. Las cosas como son. Así que venga, vamos a ver, chicos y chicas, si sucede la magia. Por cierto, así como curiosidades que comentaros, porque estas aperturas a veces son algo largas. El 14 de junio parece ser que algo de Counter-Strike 2 va a salir. Se ha liqueado y, de hecho, hay gente tan... ¿cómo decirlo? Tan... quiero encontrar la palabra. Bueno, que sí, que está tan segura, vamos a dejarlo así, que se ha postado cosas. Si no sale el día 14 noticias de Counter-Strike 2 o actualizaciones. Por lo tanto, apuntaros ese día muy, muy importante. Yo he de decir que el 16 tengo un vuelo a Tokio. Volveré, si no me equivoco, el 26 o algo así. Por lo tanto, me tendré que llevar un portátil. Espero... ¡Ay, la de Zyko acaba de pasar, mamá! Espero que pueda subir todo lo relacionado a Counter-Strike 2, ¿vale? Bueno, no espero. Lo voy a subir. Otra cosa es que salga, imaginaros, la beta abierta. Sería una barbarita que salga la beta abierta justo cuando me voy. Pero con la suerte que tengo... ¡Ojito a la de Apex, chicos y chicas! Si no me equivoco, esta pegatina es dinerito. Un euro 67. Pues fijaros, si os toca esa, ganáis dinero. Pero nosotros buscamos las rojas. Así que nada, estaremos atentos, chicos y chicas, del día 14. Y mientras tanto, pues espero que estéis disfrutando de los eventos que hay actualmente. Hoy, si no recuerdo mal, acaba la Interest Inmaster de Dallas. De hecho, hoy es la gran final. No sé si, Enze, habrá llegado a la final, por cierto. Ya que el Israeli, Ners, tiene mi cuchillo. Me dijo Zumpa. Oye, que le gusta tu cuchillo y si se lo puedes dejar. Pues como gane, ¡ojito! A ver si le gusta y me paga, yo que sé, el doble, ¿no? Imagínate, porque... ¿Ners habrá ganado algún evento? No, no la has encontrado conmigo, ¿eh? Imaginaros que cree que mi cuchillo es el de la suerte. Ojalá, ojalá. Y nada, respecto a Counter-Strike, poquita cosa que mencionaros. A pesar, por cierto, de que me vaya al viaje y no ocurra nada de Counter-Strike 2, va a haber contenido sí o sí, ¿vale? Así que espero de corazón que os guste. Le voy a dar tantísima caña, como siempre. Y para la semana que viene de aperturas, me gustaría empezar a abrir cosas que no se suelen ver. Como discos de música, paquetes juvenil raros. Así que están muy, muy atentos a las aperturas, ¿vale? Venga, va, por favor. Que, por cierto, tenemos que hablar de que esta cápsula ha tardado muchísimo más en salir que el resto. Yo personalmente creo que la pegatina de Zaiguk es la segunda más cara, pero me refiero a la cápsula normal, ¿vale? Bajará bastante de precio y esta subirá, la de esta cápsula. Personalmente, lo único que cambia es el dibujito aquí abajo a la izquierda, ¿vale? La firma es exactamente la misma y el look es exactamente el mismo. Por lo tanto, supongo que se equipararán un poquito. Venga, va, por favor, Spinks. Aunque, claro, la otra siempre estará algo más cara por el tema de que es bastante más difícil de conseguir. Simple y llanamente por eso, aunque sean la misma pegatina, porque tengan el texto un poquito distinto, da... Joder, no me va a salir ninguna regenta del Major. Lo mío con la cápsula es una barbaridad, ¿eh? Es una puñetera santísima barbaridad que me quedan ocho intentos. ¡Ah! Venga, va. Chavales, enviarme buenas vibras, ¿vale? Enviarme buenas vibras porque necesito ver la roja de Zaiguk, tío. Le hemos visto pasar bastante, pero nada. Y allá... La peor. Dame la peor. Me la pela. Sé que voy a perder dinero igual, pero me la pela. Quiero que me toque una, tío. ¡Ay, Dios mío! Cuatro intentos. ¡Guau, guau, guau, guau! Yo, fijaros, que hoy pensaba que hoy iba a haber suerte. Bueno, al menos me tocan, qué sé yo, rositas, ¿no? Pensaba que iba a ser el día de la suerte, pero... Como siempre, en ese hueso canal... La cosa está chunga. Y ayer vi a Stacks que en 300 cajas le tocaron dos cuchillos. ¡Toma! Al lado se ha quedado la roja. ¡Mama! Pues nada, chicos, lo hemos intentado, pero... Desde mi punto de vista, darle un try a esta cápsula está bastante, bastante bien. Y es, como digo, más sencillo conseguir una roja. Así que, ojalá os toque la de Zaygu. Y con eso, me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!